rayadas épicas por las rayadas 4 última semana como becaria explotada que sepas que si nos aceptan el proyecto tienes muchos números de que te contratemos en serio mañana lo tienes listo las tres de la mañana pero ya está enviado y le dije que si se lo curraba a lo mejor la contratábamos a dieta de tíos prefiero la pizza sólo hay una cosa que nos raye más que los tíos el peso las rayadas puntocom